Los indocumentados esperan que esta vez Barack Obama cumpla su palabra y no los deporte. El presidente ha prometido enfocarse solo en los que tienen antecedentes penales, como nos informa Carlos Vázquez. Arturo Hernández dejó de ser perseguido por los agentes de LICE, por lo que ya no necesita esconderse en el sótano de una iglesia en Denver, Colorado. Él es uno de los más de nueve millones de indocumentados beneficiados con los nuevos cambios del gobierno de Barack Obama en las prioridades para la deportación de migrantes. El Departamento de Seguridad Interna anunció que ahora se enfocará en perseguir y deportar a un millón cuatrocientos mil indocumentados que son considerados una amenaza pública. Los que han sido condenados por delitos graves o quienes hayan ingresado al país recientemente. El único error que había cometido Arturo Hernández era haber entrado al país en 1999 con una visa de turista y haberse quedado después de que se le venció el permiso de seis meses para permanecer en Estados Unidos. Pero su perfil no encaja con el de un criminal. El presidente Barack Obama, llamado el deportador en jefe, intenta cambiar su imagen. Busca reducir las expulsiones anuales de cuatrocientos mil a sólo veinticinco mil, pero sólo le queda un año más en la Casa Blanca. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.